Escucho tu voz, susurro tu nombre, te callo el calor, en nuestros rincones puedo vivir. Si tú no estás aquí, junto a mí no soy feliz. Confieso mi amor, ya no soy el ministro, te quiero olvidar y no lo consigo. Y te traigo más, que hace un año atrás, solo tú, solo tú. Y pienso en ti, mi cuerpo da mejor, y pienso en ti, sin ver la solución. Yo te amo, yo te amo. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo.